Duérmete esta noche entre mis brazos Y olvidémonos de huir Todos los caminos se hacen largos Si no sabes dónde ir Roto el encanto, me cuesta tanto Seguir pensando más allá Entrego el resto de mis lamentos A cambio de un segundo en paz No quedan más alternativas Resiste o déjate llevar Enséñame alguna salida Nada más Tú puedes conquistarme en un instante Para odiarme horas después Soy víctima de un corazón errante Muerto en cada amanecer Roto el encanto, me cuesta tanto Seguir pensando más allá Te entrego el resto de mis lamentos A cambio de un segundo en paz No quedan más alternativas No quedan más alternativas Resiste o déjate llevar Enséñame alguna salida Nada más Nada más No quedan más alternativas No quedan más alternativas No quedan más alternativas Resiste o déjate llevar Enseñame alguna salida Nada más, nada más No quedan más alternativas Resiste o déjate llevar Enseñame alguna salida Nada más, nada más No quedan más alternativas